¿Qué tal familia? Saludos, bienvenidos al canal favorito de ustedes de Bienestar Financiero y es necesario, ya que arrancamos este año 2024, de probar, de ver si Biggloba está pagando. Llegó un momento de hacer retiro y este video te voy a explicar cómo vas a retirar el paso a paso y también voy a mostrarte cómo ha sido mi resultado. Bienvenidos, nuevo video, comencemos. Bueno familia, antes de yo empezar el video debo recordarte que no es una sugerencia de inversión, no vayas a invertir dinero que no estés dispuesto a arriesgarlo. Biggloba, Biggloba. Bueno, mi transacción comercial que es el contrato de 365 días, hemos venido generando profit, el profit se va generando y lo vas a ir viendo en tu billetera. ¿Ok? Acá está mi billetera, tengo un fondo de 100 en la transacción, un balance de 11 dólares que lo vamos a retirar en vivo y voy a explicarte el paso a paso. ¿Ok? En las comercializaciones de transacciones de equipo, bueno también vamos desarrollando un equipo muy bueno, ya llevamos en volumen 800 dólares. El PDF, que es este que está acá, para hacer un nivel 1, ¿sí? Adquirir la tarjeta o la membresía 1, que nos ofrece una remuneración salarial mensual, necesitamos tener estos requisitos. ¿Ok? 10 directos con volumen de 100 dólares en las transacciones y un volumen de equipo de 10 mil. Este volumen es en las transacciones que hagan a través del arbitraje del contrato financiero. ¿Ok? Las ganancias que hemos estimado diario son 0.12 centavos de dólares. ¿Ok? Ahora vamos a ir a mi billetera y voy a ir a este botón que es el retiro. El retiro mínimo de Big Globa son 10 dólares. ¿Ok? Acá nos lo dice, cobra un 5%. El mínimo es 10 y puede tardarse hasta 30 minutos. Voy a agresar el monto. Yo tengo acá 11, voy a agresar 11 y vamos a ver si me deja retirar con los decimales. 11.37 y en este punto voy a ingresar la WALLE que ya está por aquí, la WALLE y vamos a dar clic al botón de retar. No, dice que es números enteros, números completos. Bueno, 11 dólares deben llegar menos 5%. Ya me va a decir cuánto. Vamos a solicitar este retiro. Ok, ya creo que lo procesamos. Bueno, ya procesé la solicitud. Quedó en balance 0.37. Vamos a darle clic al historial. Aquí estaría un retiro. Un retiro, puedes ver la fecha acá arribita. Y los 11 dólares que vamos a ver tiempo. Y vamos a ver cuánto va a llegar a mi billetera. Las reglas en las mismas instrucciones dicen que hay un máximo de 30 minutos. Vamos a tomar el tiempo. Son las 11 y 9. Debe llegar entre las 11 y 30. 11 y 20 aproximadamente. De resto, mi contrato me va a estar generando pasivo. Voy a ver en el historial las comisiones. El reward que se beneficia uno cada hora. Vas a recibir recompensas, fracciones de lo que generas en el contrato. Por ejemplo, acá en los comercios vas a ver cada contrato. Las ganancias estimadas mensuales las vas a ver acá. Y puedes comerciar con, te dice acá, puedes comerciar con 60. Acá puedes comerciar con 10 dólares. Y acá puedes comerciar con un dólar también. Ok. Voy a regresar. Y me voy a quedar en la solicitud de retiro nuevo de Big Lopa. Bueno familia, el retiro llegó en un minuto y 20 segundos. Acá puedes ver la fecha. Mira, aquí dice la fecha y dice la hora. Te dije que retiré a las 11 y 9 y llegó muy rápido de verdad. Puedes ver el del día, el mes y el año. Las confirmaciones ya están hechas dentro de mi Binances. Y esto fue lo que llegó descontándose al 5%. Retiré 11, me descontaron unos 55 centavos de dólar. Me llegó 10 dólares punto 45. Big Globack chicos, confirmado con este video. Empezando el año pagando. Y estamos muy bien con este proyecto. Bueno, este video era rápido. Era un resumen. Era explicarte cómo retirabas, cuánto era el mínimo, cuánto me llegó, cuál fic. También muestrate un poco mi resultado. Así que llegamos al final. Gracias por acompañarme. Dios te bendiga. Te espero en mi próximo video. Chao, chao.